Finalizada la contienda interna en los institutos políticos, los resultados reflejan nombres conocidos en este ámbito. Internas que también se han dado en medio de señalamientos y fraudes de manipulación en las cúpulas, lo que para muchos salvadoreños genera apatía al tema electoral en el contexto de la pandemia. Se dice que yo en eso no participo porque yo no creo en el hombre, porque las promesas del hombre son vanas. Pero usted no está interesada en general, ¿por qué? No le sabría decir porque como no soy fanática de la política. ¿No le interesa nada del tema? No. No le veo relevancia alguna, pues al final como que la política acá en El Salvador está más que cocinada, como dicen mucho, pero entonces como que no mucho. Pero otra parte de la población también tiene grandes expectativas de los próximos comicios, donde se elegirán a los consejos municipales, diputados al Parlacen y a la Asamblea Legislativa. La población espera que las condiciones del país cambie a partir de los nuevos liderazgos. Bueno, sí me interesa porque me imagino que los candidatos que van por el partido de nuestro presidente sería excelente porque los anteriores nos han dejado mucho que desear. Pues sí, claro, sería bueno porque todo el pueblo es lo que esperamos, va, cambio. Por salvadoreños creo que me interesa y me interesa también los resultados porque esto nos afecta, nos beneficia, así que me interesa. Los salvadoreños también son conscientes de la importancia de ejercer el voto y elegir a sus representantes. Como ciudadano es obligación de uno ir a votar, ¿me entiendes? Las opiniones son variadas de quienes le dan seguimiento a la situación política del país y quienes prefieren evitar el tema. Las elecciones se desarrollarán el próximo 28 de febrero de 2021 y se esperaría superar la cantidad de votantes, ya que en las últimas elecciones presidenciales solo el 51.8% de los salvadoreños empadronados asistieron a las urnas y del total de votos, más de 25.000 fueron nulos y 3.000 se abstuvieron de votar. Algo que se interpreta como un mensaje claro a los partidos políticos. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.